Gracias. Gracias. Mister, I go into the bathroom. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, as soon as we finish it. Let's continue. Mister, this is a company that let's ingress. Ah, yeah. Okay, we continue checking the past activities. We have used to. Okay. Used to. To. Tenemos otro tipo de, otro tipo de pasado, digámoslo así. Para hablar de acciones que hacíamos en el pasado, pero de forma repetida. Porque, por ejemplo, si yo, si yo digo, eh, yo cociné. Yo cociné. Yo cociné. O yo solía. O yo solía cocinar. Entonces, cuando podemos hablar de, de pasados, situaciones que hacíamos en el pasado de forma repetida. Entonces tenemos el uso de tú. Used to. o sea por lo general use to el verbo use es el verbo usar pero también aquí lo vamos a utilizar como soler soler todos sabemos el significado del verbo soler no yo solía tú solías él ella solía que solía significa que es algo de forma continua yo solía ir a la playa cuando era niño entonces vamos a hablar de eso o yo acostumbraba a ir a la playa o yo usualmente iba a la playa cuando era niño ok that is used to so read the rule we have we used to plus base form of the birth to talk about past habits or past situations that no longer exist in the present we have here some examples I used to entonces vamos con el verbo use en pasado I used to play el verbo en su forma base el verbo no va a cambiar el verbo no va a sufrir ningún ningún no va a tener ningún episodio de cambio I used to play in the park entonces yo solía jugar en el parque es algo que nosotros hacíamos como un hábito como una rutina la 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 fórmula es y usa tú ajá esa es la fórmula I used to destroy my toys yo solía destruir mis juguetes o yo usualmente destruía mis juguetes I used to walk to school yo usualmente caminaba a la escuela I used to watch cartoons usualmente veía caricaturas entonces por ejemplo se puede traducir como solía o yo solía o solía yo solía yo solía usualmente no yo solía por ejemplo algo cuando yo no tenía carro yo solía yo solía coger la metrovía para ir al trabajo I used to take the metro way to go to my work okay for example I used to drink a lot when I was young this is one example I continue drinking a lot entonces dice yo solía tomar yo solía beber cuando era joven es un ejemplo porque igual se va haciendo hace hace años hace años décadas y entonces ya mismo ustedes van a estar pensando en situaciones que solían hacer y situaciones que ya hicieron porque son los dos tipos de pasado que hemos visto el día de hoy pasado simple y un pasado prácticamente continuo utilizando used to ok this is the negative form negative form didn't plus used to entonces para la forma negativa y para la forma interrogativa vamos a seguir los parámetros del presente 5 entonces en la forma negativa tenemos didn't plus used to plus the verb example she didn't used to read fairy tales she didn't used to read fairy tales que ella no acostumbraba a leer ¿Sí diciendo...? si este cuento en negativo variables aquí negativa tengo palabras never plus used to and it's more common than didn't use to entonces más común es utilizar never que utilizar el didn't por ejemplo she never used to read fairy tales pero en negativa ella nunca ha acostumbraba o ella nunca solía Entonces, en vez de hacer la forma negativa, podemos utilizar el never. ¿Sí? She never used to read fairy tales. Questions. Did plus used to. Did you used to read comics? Did you used to read comics? I read comics too. ¿Acostumbrados a leer comics? ¿Ok? Did you used to read comics? Entonces, cada vez es el énfasis que en el presente simple también podemos utilizar, porque tenemos el verbo acostumbrar, estar acostumbrado a algo, el verbo soler, ¿Sí? Entonces, ¿Tú sueles comer mariscos? ¿O estás acostumbrado a comer mariscos? ¿Sí? Entonces ahí ya no sería did, sino do. Porque también podemos utilizar used to, así como lo ven ahí, aquí en color azul. Used to, eso es para hablar, podemos utilizarlo en el presente. ¿Acostumbras a viajar mucho? ¿Do you used to travel a lot? ¿Ok? That's it. Don't confuse. El used, pero ya no, o sea, el used to, ya obviamente sin la terminación ed. Claro, vamos haciendo un ejemplo para, para visualizarlo. Entonces podemos, nosotros podemos decir, she used to, she uses, porque es tercera persona, she used to go, to, she used to go to las orquídeas. ¿Ok? She used to go, she used to go to las orquídeas. Entonces esta es la forma base, la que vamos a utilizar, a conjugar. En presente obviamente, pues ya tenemos que utilizar el uso de heces, porque estamos en presente. She used to go to las orquídeas. Ella, ella costumbra ir a las orquídeas. O cuando quieran... No, le ponemos cuando es un nombre propio, por ejemplo, Nicole. Nicole. A ver, vamos a ponerle. Nicole used to go. Nicole used to go, used to go to las orquídeas. Entonces, cuando queremos decir que ella es cacique allá. What? ¿Qué significa cacique? Cuando no paran de ir, cuando ellas son allá, cliente fijo. Nicole used to go to las orquídeas. ¿Ok? Minter no es de ahí. ¿Ah? Primero vamos, primero vamos, primero les estoy explicando que también se puede utilizar en el presente. Entonces, si nosotros podemos... Ah, ya. También podemos utilizarlo en presente. No solamente en pasado. Por ejemplo, Kaina. Kaina uses to go to... Tol. No, Kaina uses to talk, sería Kaina uses to talk. Uses to talk. In the hotel. Ajá. In the hotel. Ajá. Entonces tenemos que... Karina acostumbra a conversar en este tipo de lugares. Kaina uses to talk in hotels. Este es algo que ella acostumbra. Pero si ya lo vamos a decir en pasado, ahí es cuando viene el topic que estamos chequeando ahorita. Entonces como ya Nicole ya, ella ya no va a esos lugares, vamos a hablar de una rutina pasada de ella, ¿no es cierto? Porque esto era una rutina en el presente. Ahora, una rutina en el pasado. Nicole used to go to las orquídeas. ¿Ok? This is in the simple past. Nicole used to go to las orquídeas. Y si alguien quiere negarlo, no, Nicole never used to go there. Si podemos reemplazar there, reemplaza las orquídeas. Nicole nunca acostumbraba a ir a estos lugares. Nunca acostumbraba a ir allá. ¿Cuál es? Ahora sí que yo, si yo quiero utilizar el, si yo quiero utilizar el auxiliar, Nicole didn't, que es el did not. Y ahí sí el verbo ya vuelve a su forma base porque estoy utilizando un auxiliar. Recuerden que en el pasado, cuando yo utilizo un auxiliar para formular la negación, el verbo vuelve a su forma base. Nicole didn't used to go, bla, 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 bla. ¿Sí? Formulamos ahora la siguiente en las tres formas. Forma pasada, negativa, afirmativa e interrogativa. So we have... Caína. Caína used to talk in hotels. ¿Ok? Used to talk in hotels. Caína. Never. Miren que tenemos dos formas. Never used... Y aquí no cambio yo, aquí no cambio el verbo porque never es una frecuencia adverts. Solo con los auxiliares es que el verbo vuelve a la normalidad. Caína never used to talk in hotels. Caína se cayó del pedestal. Ajá. Ya vamos. Eso que es pasado simple o un hábito pasado. Porque los hábitos son repetidos. Y el pasado simple es para una acción que sucedió. Entonces, cuando se le cayó del pedestal, ¿es un pasado simple o un hábito? Un pasado simple. Un pasado simple, pues sería. Un pasado simple porque sucedió una vez. Pasado simple. Una vez se cae el pedestal. No se va a estar cayendo cuatro o cinco veces. ¿Sí? Aquí está en tu flancarse cada rato, pues. Y le siguen dando oportunidades para que se siga cayendo del pedestal. Ay, papá. Ok. Caína never used to talk in hotels. Caína. Caína. Didn't. Didn't use to talk in hotels. Ok. Entonces, miren que esta es la forma como hemos utilizado en negación. Y en interrogación, pues ya sabemos que se utiliza el div. Vamos con más ejemplos, chicos. Vamos con más ejemplos. Algo que ustedes estaban acostumbrados a hacer en el. En el pasado. En el pasado, chicos. Como una rutina. Por ejemplo. I used to. I used to read. I used to read con Dorito. Con Dorito. I used to read con Dorito when I was a child. When I was a child. Entonces especifico. Cuando yo era un niño, lo que yo hacía. ¿Sí? When I was a child. I used to read con Dorito when I was a child. Entonces esto es algo que. Si yo digo. Used to. Significa que yo lo hacía muy seguido. Lo hacía regularmente. Lo hacía de forma continua. ¿Sí? Pero si yo digo. I read con Dorito yesterday. Yesterday. I read con Dorito yesterday. Yesterday. ¿Ok? Entonces esto. Es un pasado simple. ¿Por qué tengo read? Porque read. El pasado simple de read. Es lo mismo. ¿No es cierto? Read. 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 Las tres formas son iguales. Tanto para presente. Pasado. Y pasado a participio. I read con Dorito yesterday. Entonces yo leí con Dorito ayer. Entonces lo hice ayer. Ya pasó. Ya no lo estoy haciendo. Pero si yo digo. I used to read con Dorito. When I was a child. That means that I did it. Y repírele occasions. Lo hacía en ocasiones repetidas. ¿Sí? Entonces. Ustedes por favor ahorita en este momento. Comiencen a hacer un background. A acordarse de lo que ustedes solían hacer cuando eran unos niños. O cuando eran adolescentes. ¿Qué sé yo? ¿Sí? Entonces me van a dar cinco ejemplos. De cosas que solían hacer en el pasado. Lo que usted usualmente hace en el pasado. Lo que solía hacer en el pasado cuando era un niño. O cuando era un adolescente. Y cinco cosas que hayan realizado durante este mes que está a punto de terminarse. Para poder diferenciar el pasado continuo. Ese pasado used to con el. Con el pasado simple. ¿Cómo le llamaríamos a ese pasado? El uno es el pasado simple. Past sample. Y la otra sería past usually. Past usual. Past Trujillo. His name is used to. Used to. All right. Abrámoslo. ¿Ok? Vamos jóvenes. Trabajen por favor eso. O saben que antes de que continúen haciendo eso. Vamos viendo un pequeño video. Explica un poco más esta parte. ¿Sí? Y ahí después del vídeo ustedes realizan, después del vídeo realizan los ejemplos porque con este vídeo creo que les va a quedar un poco más claro. Entonces observemos. Pay attention. Déjenme desear volumen, déjenme compartir sonido con ustedes. Ok, here we go. ¿Cuándo usamos, used to? Para describir algo que hicimos en el pasado, pero no lo hacemos ahora. ¿Cómo estructuramos, used to, en una frase afirmativa? Sentencia. Subject. Plus. Used to. Plus. Verb. I. Used to. Play. Tennis. ¿Cómo estructuramos, used to, en una frase negativa? Subject. Plus. Didn't. Plus. Used to. In negative sentences, we say, used to, and not, used to. Plus. Verb. They. Didn't. Used to. Study. How do we structure, used to, in an interrogative sentence? Did. Plus. Plus. Subject. Plus. Used to. en interrogative sentences like in negative sentences we say used to and not used to plus verb did she used to be vegan examples example one I used to have a car but now I have a scooter example two James used to be a fireman now he's a policeman example three Ben didn't used to have a girlfriend now he does and he's in love example four humans didn't use to live in houses but now they do it so ¡Gracias! Entonces, un ejemplo claro de situaciones que realizamos en el pasado y que ya no las hacemos ahora, ¿sí? Entonces teníamos, I used to, people used to, people used to live, used to live in caves. La gente, usualmente, la gente solía vivir en cuevas, but now they live in houses, ¿ok? Esa es la comparación de algo que solíamos hacer en el pasado y ahora lo hacemos en el presente. Entonces ustedes por favor realicen 5 sucesos que ustedes realizaban en el pasado y 5 que ya hayan también hecho una sola vez. Entonces de esa forma aplicamos el pasado simple y el chiste. ¡Gracias! Gracias. 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 I use it to go to Institute JVA. OK. But now I study at home. OK. Very good. You used to walk to the ITS GBA, but now you are studying at home. Thank you so much. You are studying School. You use it to play soccer. I used to play soccer. Good math. I used to play soccer. I used to play soccer. Hayden who used to my class. ¿Again? I done I think, no me acuerdo cómo se pronuncia I used to I used to, y ahí viene el verbo Clases Take Take Ding Negativo I didn't use to Sí I didn't use to, ok I didn't use to Mixed classes Mixed classes ¿Usted no acostumbraba a mezclar Las clases? A faltar Ah, Miss, Miss, ok I didn't use to mix two clases, very good Miss, thank you so much Angie García Dígame Dígame usted a mí I used to When I was I used to sing Ok Ok Ariana Chaguay Ariana Aquí estoy I used to Oh I used to eat Jungfuk And no Jungfuk Now? Yeah No Add fruit Ok You eat fruit Thank you Marila Vallen Marila Vallen Dígame 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 usted a mí I used to 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 I did not eat But now I used to Eating much Ok Eating much Carlos Torres Carlos Torres Jorge Zambrano I use it To play soccer You used to Play soccer And now You don't Do it You don't Play soccer Anymore Zambrano Yes You play soccer Now? Do you play soccer Now? No No Ah you can No do it Ok That's the reason You say Cindy Almeida My mother Used To Prepare Fox In the Right Program Prepare Ok Good Bajaña Hidalgo I use it To get To play Every Saturday Ok Randy Guayamabe I use it To The Actor I use it To The Actor Ok Christopher Quinto I use it Used to Play soccer While Free My friend Yeah But Night I Do not Play You don't Play No You don't Play Now Ok Jorge Zambrano Yeah I use it To play 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 With Dolls With Dolls Ok And now You play With Them You used to Play With Dolls And now You play With Him Or No Jennifer 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 Bajaña You used to Play with your Dolls You told me Right You used to Play with your Dolls Jennifer Bajaña Mejor se fue Ok Decíamos que antes jugaba con las muñecas ahora jugaba con los sentimientos ¿Qué pasa? Michael Mosquera I used to go to play zoo You used to play soccer I used to go to take zoo Zoológico You used to go to the zoo Thank you Ok chicos Este Mientras No, este Mientras No podía hablar No se le pasó Mi familia And Is Estay In The Ver For A Wait Repítala por favor A ver My Family And I Estay In The Ver For I Wait Pero No estás aplicando ahí el used to Ah También Used to Ajá Ok Chicos Este Les voy a enviar ahorita unos documentos Pero A mí no me preguntó Ortega Dígame Sorry I Used to Gay Right now Used to It's 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 You used to What I Dilemon Gay You used to Gay Pero Le falta Ahí el Be 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 To be Ah You used to Be a Gay I used to Be gay And Now Two 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 Así dijo Reyes Que le dijera Que él me la mandó por interno A la Hay Es oración Es Rolando Felicito Felicito La Rolando Sí Es que Sí Diversidad Nosotros no podemos aquí tampoco Como es Tildar a nadie Ni señalar a nadie Por sus preferencias Es más, un punto a favor Para animarlo Rolando, tranquilo que la constitución Te ampara, no te preocupes Ok chicos Entonces prepárense por favor Para su evaluación Nos vamos a elección oral ahorita A ver, tengo aquí listado Listado, listado Intensive Classroom T Oral Presentation Oral Presentation Oral Quiz Oral Quiz Irregular Irregular Ok chicos Entonces mientras Ustedes Y Y Y Y Y Y Gracias.